Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Hubo pánico en esa mala acción Atacante yo no sé quién los mandó Pero el neto Roca sé que se salvó Yo no sé si le tocaba o fue porque se arrastraba Ya no mal recuerdo que eran de aquel día Seis cicatrices pente no la libraría Me la paso en culichi todo el día Y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el atentado Escuadra siempre pajada es la que me va a hacer el paro No soy malo, la gente ya me ha visto Soy amigo y siempre le doy por el lado Tomo tranquilo y yo no soy mala copa En la bola me cujo tiro el neto Roca Estoy con él y siempre me da la mano Es el hijo de Alfredo, el dos banderas mentado Y aquí venimos mi compa Y puro norteño jefe ¡Ay, ay, ay! Trabajando ando y puro pa' adelante Soy movido, no me aprobo, hay que buscarle El dinero sé que no es todo en la vida Pero vieran que con él se hace un desmadre Tengo un compañero, es muy arriado Yo le digo el indio y nunca me deja abajo Los lugares que frecuento yo radico Ser en antro, duares y donde arrefuego Pero al menos que sean puros camaradas Como por doquiera tengo que cuidar la espalda Hasta ahorita parece no hay enemigo No me han gustado las broncas porque no soy conflictivo Tengo ganas de jugar a la baraja A un casino aquí traigo una lana El pócar es lo que ahora me entretiene A veces se gana y a veces se pierde A todo esto se le agrego un ingrediente Ese whisky en la roca ya nos vemos pendiente